El presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca han participado en el acto por el 14 aniversario de la nacionalización de la empresa metalúrgica. Esto fue en vinto. La verdad, hoy son 14 años cuando el expresidente Evo Morales nacionalizó esta planta metalúrgica para servir a los bolivianos. Yo creo que esto fue uno de los grandes ejemplos de este proceso revolucionario del gobierno de Evo Morales, quien pensando en el desarrollo de Bolivia nacionalizó y creo yo que hoy está dando sus frutos y sus resultados. Vamos a escuchar pasajes de lo que fue la intervención del presidente plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Saludar también a nuestro representante sindical ante la COO, el compañero Sumo Pérez. Saludar también a nuestro ejecutivo de la Federación de Mineros, al compañero Gonzalo Quispe, a nuestro secretario general del Sindicato Mixto de Trabajadores Metalurgistas, Hugo Bracayo. Saludar a nuestro gerente general de la empresa metalúrgica de vinto. Saludar a los trabajadores de la empresa de vinto. Saludar también a nuestros trabajadores mineros de Guaruni, Colquiri, que nos acompañan. Saludar a nuestros hermanos cooperativistas. Saludar a nuestros asambleístas nacionales, a nuestros diputados, senadores. Saludar a los representantes de Comibol, que nos representan ahora que nos asisten en esta reunión. Saludar a nuestros rectores de la Universidad Sino XX. Muchas gracias. Saludar a nuestros ministros, viceministros, al pueblo urbeño, contentos de estar celebrando 50 años de nuestra empresa vinto. Es importante recordar, porque siempre hay que recordar, un pueblo que no tiene memoria, es un pueblo que no ha aprendido de los errores y no avanza hacia el desarrollo. Nuestra empresa metalúrgica vinto fue creada un 15 de julio de 1966 bajo la presidencia del general abogado, con un decreto y con el nombre de Empresa Nacional de Fundiciones de Fundiciones de Nau, que comprendía la Fundición de Estado de Alta Ley. Recién, en enero del año 71, esta empresa inicia sus operaciones. Durante el gobierno de otro gobierno militar progresista como el federal Juan José Torres, con una capacidad de tratamiento anual de 7.500 toneladas métricas finas por año, que se incrementó hasta 20.000 toneladas métricas finas año, y la fundición de antimonio incendida en 1975 con una capacidad de 4.200 toneladas. Enam se crea con el propósito de fundir concentrados de estaño, que desde la década de 1940 eran trasladados a la fundición inglesa Williams Harvey de la Simón Patillo, de la empresa donde era accionista Simón Patillo. Esta fundidora controlaba un cuarto de los negocios de fundición y definición del mundo. Por lo tanto, esta nuestra empresa es una respuesta de un gobierno progresista que cree en su país de lucha contra las oligarquías, en este caso, millero feudales. En el año 1980, nuestra ENAB amplía su capacidad de operación con la instalación de la fundición de estaño de baja ley. Luego de 14 años de iniciadas sus operaciones, un 29 de agosto de 1985, por efecto del decreto supremo 21.060 que todos recordamos, se dispone la disolución de la empresa nacional de fundiciones, pasando a defenderle con gol con el nombre de empresa metalúrgica Vinto, tal como la conocemos actualmente. Posteriormente, con la ley 1544 de capitalización de marzo de 1994, se dispone que la empresa metalúrgica Vinto, entre otras, constituye una sociedad de economía mixta con inversiones privadas. El año 99, en la presidencia de Hugo Vance Suárez, con un decreto 1982, se excluye a la fundición de Vinto de los alcances de la ley de capitalización, dejando en manos del Poder Ejecutivo su privatización que ocurre y que se efectiviza ese mismo año. Pese a ser una empresa estratégica, el 24 de diciembre del 99, en el mismo gobierno de Hugo Vance, Vinto es entregada a un precio de remate a la empresa extranjera, a la IDILS, por 14.7 millones de dólares. Como lo decía nuestro querente, cuando su valor en libros era de 140 millones de dólares. A la IDILS vendió su participación a Consul, propiedad de Sánchez de Rosada, y luego se vende el link. Esta recapitulación de la privatización de una importantísima empresa que constituía un paso a la industrialización de nuestros recursos naturales, debe permanentemente estar en la cabeza de todos los trabajadores de nuestra empresa metalúrgica Vinto, porque no se explica. Y es el desafío que lanzamos a nuestros trabajadores de mantener una dirección y de mantener un sindicato que defienda nuestros recursos naturales y la industrialización de nuestros recursos naturales. En nuestro primer gobierno del Movimiento del Socialismo en 2007, revertimos al Estado la empresa metalúrgica Vinto. Mejoramos, modernizamos, invertimos en la empresa para mejorar, para ampliar sus soluciones, mejorar su tecnología, mejorar su tecnología, actualizar su tecnología en beneficio del pueblo boliviano. Esta es nuestra empresa, debe sentirse orgullosa de entrar perfectamente en nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, que lo venimos aplicando desde el año 1926. Porque sencillamente es un paso a la industrialización que soñamos los bolivianos, pero también contribuir al proceso redistributivo del ingreso, participando activamente con recursos que han sido beneficiosos para los niños en nuestro país con nuestro bono, juancito pinto. Y es que no se puede entender que el Estado constituye, construye, empresas públicas que no beneficien al mismo pueblo boliviano. Y por eso, cuando estábamos con un gobierno de facto, de 11 meses, con mucho dolor, veíamos los malos manejos, para la sanción de nuestro empresamiento, y para la cadena productiva que afectaba a la empresa de Guamín, de la Guadalupe, y otras empresas mineras. No se pretendía otra cosa. Justificaron su privatización a presa de gallina muerta. Por eso es que no entendemos que nuestros trabajadores de la empresa metalúrgica Vinto, en ese momento tan complicado, tuvieran que vivir todo lo que describía el compañero o trabajador de Vinto que representa a los trabajadores de la Central Obrera Boliviana. Hoy, nuestra asamblea legislativa, a través de la Cámara de Diputados, le ofrece a la empresa, le otorga más bien a la empresa Vinto, este reconocimiento, Marcelo Quirón de Santa Cruz. Y este reconocimiento tiene que los trabajadores, la planta ejecutiva, los trabajadores en general, de nuestra empresa metalúrgica Vinto, entender que es un reconocimiento para que toda la empresa pueda mantener en manos del Estado nuestra empresa metalúrgica Vinto y evitar cualquier transferencia a cualquier interés privado en el país. Así lo planteaba Marcelo Quirón de Santa Cruz cuando estaba de ministro de Minas y Petróleo, cuando nacionalizó los hidrocarburos y cuando nos enseñaba en su libro El Saqueo de Bolivia que la historia del país se resume justamente en el saqueo de nuestros recursos naturales. Tanto a nuestros compañeros de las minas, nuestra Federación de Mineros, nuestra Central Obrera Boliviana, como particularmente hoy nuestros trabajadores de Vinto, tenemos que garantizar que los recursos naturales, que la industrialización de los recursos naturales llegue a los bolsillos de los bolivianos. Cuando regresamos al gobierno recuperando no solamente la democracia, estamos recuperando nuestras empresas públicas y la empresa metalúrgica Vinto no ha sido una excepción, ha tenido el apoyo del gobierno nacional para salir adelante, para contribuir y seguiremos apoyando a nuestra empresa Vinto para que destrabe todos los problemas que existen en el sector minero. Hemos aprobado una flexibilización del crédito de Vinto para poderle dar liquidez y seguiremos aportando porque la empresa metalúrgica Vinto se convierte en el primer eslamo de lo que hemos soñado que es la industrialización de la minería. Hay muchos desafíos para el sector minero. Por eso hemos diseñado con el Ministerio de Minería llevar adelante con los trabajadores, los cooperativistas, todos los sectores involucrados en el sector minero llevar adelante una cumbre, una cumbre que donde se defina la política minera del país entre todos los actores involucrados para que el gobierno boliviano, para nuestro gobierno, un gobierno de los trabajadores pueda tener un horizonte claro no solamente en los cinco años, en los siguientes 15, 20 años saber a dónde apunta la minería en nuestro país. Estamos contentos, por tanto, de venir y abrazar a nuestros trabajadores en este 50 aniversario que está lleno de desafíos para nuestro sector trabajador. Existen algunas transferencias que les estamos haciendo para que mejoren su calidad en el trabajo, computadoras, televisores, impresoras para nuestra empresa Vito. Sabemos perfectamente que los 11 meses del gobierno de facto han sido 11 meses de continuar saqueando nuestros recursos naturales y nuestras empresas públicas. y estamos dispuestos como lo hemos manifestado a nuestra propia Central Obrera Boliviana, a nuestra Federación de Mineros, a sentarnos para diseñar esa estrategia que pueda garantizar la sostenibilidad y se absorben los problemas estructurales no solamente de la empresa minera Vito, sino de la minería en general. por lo tanto, muy contentos de estar con ustedes en un día histórico tan importante en el que el desafío que tenemos hacia adelante nosotros, quienes hemos estado participando activamente en la construcción de una nueva economía para el país, es imprescindible el sector minero y la industrialización como nuestra empresa Metalol Capito. Felicidades, pues, en este aniversario, ¡que viva nuestra empresa Metalol Capito! ¡que viva nuestras organizaciones sociales! ¡que viva nuestra central de la Boliviana! ¡allá ya un oro! ¡allá ya nuestro Estado Internacional de Bolivia! ¡muchísimas gracias!